Soy Pilar Benítez, experta en nutrición y cocina energética y autora del libro y el método Siéntete Radiante. Durante más de 15 años he acompañado a muchas personas, la mayoría mujeres, a mejorar su estado de salud y bienestar a través de la alimentación y hábitos saludables en la consulta privada del reconocido doctor Jorge Pérez Calvo. Con el tiempo se ha convertido para mí en una forma de vida, compartir entre nosotras, las mujeres, las claves y secretos para alcanzar el máximo potencial personal, para que se sientan más vitales, centradas, radiantes y transmitan esa fuerza y serenidad a su entorno. Para cumplir con esta misión he escrito el manual de salud natural para mujeres Siéntete Radiante y para hacer universal mi experiencia he creado el método Siéntete Radiante a través del mejor medio para conseguirlo, internet. Siéntete Radiante está basada en cinco pilares, la alimentación, la respiración, el ejercicio, la meditación y la conexión con el propio talento. Al acabar cada fase, si aplicas los consejos, experimentarás una gran mejora de tu estado físico y anímico en general. Si tuviera que definir con una sola palabra que ha sido para mí el método Siéntete Radiante, elegiría la palabra descubrimiento. Es una pasada. El método Siéntete Radiante realmente es muy útil y está lleno de consejos, pequeños trucos, vivencias, experiencias. Estoy mucho más enérgica, no me enfado y todo va mucho mejor y eso permite que al final pueda disfrutar por fin de esta etapa de mi vida. Cuanto más avances mejor te sentirás y a cada paso estarás más radiante. ¿Estás preparada para el cambio?